Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un videíto, un tutorial que me pidió mi amigazo y Patreon, Luciano Del Hoyo. Amigazo Luciano Del Hoyo, si estás ahí viendo este video, es para vos. Bueno, lo que me pregunta mi amigazo Luciano Del Hoyo es que, ¿cómo hago el efecto de la guitarra así como lo-fi, como si fuera con teléfono? Y básicamente yo uso una manera muy fácil, que es usando un plugin que se llama STL Tomes Andy James. El STL Tomes de Andy James tiene un montón de boludeces, ¿no? Tiene el ampli, tiene efectos, bla, bla, bla. Bueno, no nos interesa nada de esto, o sea que esto lo vamos a desactivar todo. Acá en la parte de efectos hay un efecto que se llama lo-fi, justamente. La ganancia, la que queremos en cero. Y la frecuencia lo que va a hacer es que suene con menos o con más agudos. Entonces, por ejemplo, esta es la pista de guitarra. Activo el efecto. Y ya, ya está. Así de simple. ¿Qué pasa? Si yo subo esto. Suena con menos graves. Y ahí suena con más graves. Es una cuestión de preferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer que a lo largo del riff haga como un-chirr, como un sweep? Lo vamos a poner en el punto más alto o en el punto más bajo, depende de hacia qué lado lo quieran hacer. Yo en el tema nuevo lo hice de lo más bajo a lo más alto. Pero acá vamos a hacerlo de lo más alto a lo más bajo. Esto sería automatización de efectos. O sea, ¿cómo automatizar un efecto? Muy bien. Nos vamos a parar en la pista, ¿sí? Que tiene el efecto que queremos automatizar. Y vamos a apretar este botoncito que dice Write Automation. Fíjense que automáticamente se pone el verde también. Básicamente lo que hace Write Automation es que si nosotros le damos Play. Y nos ponemos a mover perillas de este efecto. El efecto va a quedar guardado en una pista de automatización. Que la va a leer cuando la R está activada. Significa que va a leer esa pista. Si la R no está activada, no la va a leer. Muy bien. Entonces, le damos Play. Fíjense que ahí se está creando la pista de automatización. Y ahí arranca el tema. ¿Qué sé yo? ¿No? Fíjense que se creó esta pista. Y acá están todos los puntos. ¿Sí? Y estos puntos los podemos editar. Como para que sea ahí, ¿no? Que sea más fluido. Es más, puedo borrar incluso puntos intermedios. Y hacer que esta línea sea bien recta. Y ahí entraría, ¿no? La otra guitarra. Así que bueno, eso es cómo hacer un efecto lo-fi y cómo automatizar un efecto. Si quieren poder dejar sugerencias para videos que yo pueda contestar, como este. Recuerden que pueden suscribirse a mi Patreon. Cualquiera de los tres niveles. Cada uno tiene sus beneficios. Chequeate el link en la descripción. Si te interesa esa modita. A mí me ayuda un montonazo. De hecho, es la única forma con la cual puedo sustentar este canal de YouTube. Así que, bueno. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Chau.